carl dv defiende a yaylila más viral de carol g pero ella fue la que la que está la que está ahí la que está convirtiendo con toda la colombiana y tú en vez de subirla tú te la comes infeliz viernes inicio del fin de semana es mucha gente a descansar ahora espero que estén bien y bienvenido a un nuevo vídeo del canal en esta ocasión estaremos hablando sobre la defensa de carl dv la cual se está haciendo muy viral pero hay algo más allá que quiero contarle a continuación luego de que vean el vídeo que se ha hecho muy popular las últimas horas donde prácticamente aquí dicen que carl dv estaba defendiendo a yaylila más viral pero no se desesperen porque la verdad se la contaré toda luego de ver este cortecito a continuación como como la gente americano va a subir cuando nosotros los dominicanos no comemos nosotros mismos pero a mí me gusta su personalidad yo pienso que cada mujer tiene su personalidad adentro no no lo que ella hace la única mujer porque muchas mujeres en la república dominicana tiene talento pero ella fue la que la que está la que está ahí la que está compitiendo con toda la colombiana y tú en vez de subirla tú te la comes quiero cometer todo el mundo que dominicano esto como vamos a subir como tú vas a subir una gente con una gran plataforma nada más como los dominicanos ahí ustedes escucharon al cari b supuestamente defendiendo a yaylila más viral y aún más porque ésta menciona a los colombianos y vamos a entrar en contexto este vídeo hace más de un año que se hizo o sea cari b salió en defensa de nati natacha hace más de un año cuando ésta de una declaración es sobre que toda mujer tiene una mamí jordan por dentro tal vez no fue la manera correcta de ésta expresarse y decir este ejemplo pero la estaban acabando bastante y aún más su archirrival dominicana alian ni garcía a la cual ha tenido la oportunidad de que cari b tome de su tiempo para responderle su hate y que quiso decir cari b cuando mencionó a los colombianos que era nati natacha la única que estaba compitiendo a nivel internacional dígase con los latinos y mencionó a uno que otros países incluyendo a colombia por eso es que se ve el corte de donde ésta pasa a decir que apoyen a los dominicanos que está compitiendo con los colombianos así que este vídeo se ha hecho a propósito donde caribe estaba diciendo que defiendan a yaylila más viral pero sí cae en contexto con lo que está pasando actualmente ya que veo muchos dominicanos atacando a su paisana en vez de darle fuerza que es una joven que viene de abajo hasta incluso con una familia difusional que no se llevan también pero están ahí ahora haciendo la unión y es bueno ver el progreso y lo demás y no se llenen de envidia mejor sientan inspiración que si se puede no importa de donde usted venga de lo más bajo del barrio siempre hay oportunidad para salir adelante déjame tu opinión en la caja de comentarios sobre todo esto y lo dejaré con el resto del like donde caribe defiende a los dominicanos yo voy a estar por unión siempre y tú quieres ser bolchinchero es más tú eres tan bolchinchero que tú te comiste los otros días a nati y natasha tú te la comiste y esa es la única reggaetonera de la república dominicana que está sonando nacional tú en vez de subir el dominicano te lo come como como los dominicanos va a subir cuando nosotros los dominicanos nos comemos nosotros mismos porque ella dijo que toda mujer tiene una mami yorda adentro y él no estaba diciendo like porque mira yo no sabía la historia de mami yorda yo no sabía que ella trabajaba en en bárbaro todo eso pero a mí me gusta su personalidad yo pienso que cada mujer tiene su personalidad adentro no 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 lo que ella hace y tú porque natasha y natasha dijo eso de la comité la única mujer porque mucha mujer en la república dominicana tiene talento pero ella fue la que la que está la que está ahí la que está compitiendo con toda la colombiana con la mexicana y tú en vez de subirla tú te la come quiere cometer todo el mundo que dominicano eso cómo vamos a subir cómo tú vas a subir una gente con una grande plataforma nada más como los dominicanos entonces los dominicanos de la república dominicana comiéndome a mí porque ellos no entienden por qué yo puse la foto de un de haití y de la república dominicana no sabiendo lo que está pasando los estados unidos pero quieren hablar su mierda porque yo puse esa foto porque es unión aquí todo el mundo quiere hacer unión aquí porque aquí si tú eres una minoría si tú eres una minoría aquí te tratan como mierda mexicano dominicano moreno afroamericano haitiano te tratan lo mismo aquí la policía trata uno mal tú vive aquí tú sabes cómo tratan los muchachos dominicanos en el washington heights en el bronx la policía no para no para no para de estar acechando nada más para meter a uno preso pero tú me quieres comer a mí pero entonces todo el mundo de la república dominicana no saben lo que yo estoy hablando porque lo que está pasando está pasando aquí y me quieren comer pero es más yo yo voy a seguir apoyando al pueblo de castañuela yo voy a hacer algo muy especial con el tío mío que es un médico allá pero yo más nunca no regreso a la república dominicana yo más nunca no regreso a la república dominicana más nunca no voy a hablar de la república dominicana porque yo siempre yo siempre me siento como yo siempre me siento como yo siempre representando a la república dominicana porque yo amo a la gente dominicana yo amo ser dominicano el fuego de mi corazón y como yo actúo es porque tú sabes así es que nosotros somos pero yo más nunca más más nunca voy a la república dominicana más nunca porque lo que ustedes están diciendo porque usted no entiende lo que está pasando en los estados unidos y me quieren comer a mí no 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 I don't like that shit I don't like that a mí no me gusta eso tú quieres chismear tú nada más quieres buscar sonido chismeando y bajando un dominicano ponte a hablar de otra gente tú nada más quieres hablar de los dominicanos bajar uno porque tú no hablas de otra gente de otros países tú nada más quieres bajar un dominicano por eso que uno se queda ahí en olla siempre porque el mismo dominicano quiere hablar mierda de un dominicano ni tú tú ni me preguntaste por qué yo puse esta foto ni nada tú nada más te hiciste un chisme ahí de que Cardi quiere la